38% pobreza, 50% inflación, todos los números negativos, no resiste más este país, la nafta que vuelve a aumentar el dólar. ¿Qué tiene que debatir con Macri? Pero, ¿qué democrático es? ¿Por qué no crees? No hay nada para debatir, el debate fueron todos los días que estuvieron... No hay nada para debatir. ¿Qué suma? Mirá, yo no encuentro ninguna relación entre que haya una emergencia alimentaria y que no se pueda hacer un debate. Hay una ley, se luchó mucho por esa ley y los candidatos van a estar sometidos a esa ley. Si no, en la Argentina hay que... Lo único que se puede hacer en un debate es perder. Juegan a lo bilardo, a no perder. Si el problema... ¿Para qué querés escuchar a Macri? Está bueno escuchar a Alberto. A mí me gustaría ver, Alberto es el próximo presidente. Bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con la salud? ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Qué va a hacer que todos empecemos a escuchar y a entender qué es lo que va a hacer ahora? ¿Para qué querés escuchar a Macri? Pero bueno... ¿Qué sospechadista? ¿Qué sospechadista? ¿Qué sospechadista? ¿Vos querés un debate sin Macri? No, no, queremos... ¿Por qué no vas a hacer una conferencia a Alberto y le explica a todos los días? ¿Para qué querés escuchar a Macri? Primero que van todos los candidatos que superan 1.5. Nos guste o no nos guste. Macri, Diego, te guste. ¿Para qué no querés escuchar a Macri? Pero pará, Diego, pará, porque es una democracia, no es una monarquía. Macri tiene 8 millones y medio de votos y habrá 8 millones y medio de mujeres y de hombres que lo quieren escuchar. En el 2015, Brancatelli y Navarro decían que iba ganando Scioli. Pero Scioli no había sido presidente y Macri tampoco, entonces más o menos vos decías, bueno... Bueno, pero seguramente vos en el 2015 creías que no era necesario que fuera Macri porque le iba a ganar pasación. No, querés ver entre dos candidatos un debate, vi que me mintió y ya está. ¿Qué es lo que está pasando? Paso no quieren porque gastan mucha plata, ustedes dos. No queremos. Adelantar que no adelantar por el señor en los mercados. Decí que acertamos en todo. Decí que acertamos en todo. Legislatura son unos chorros porque ganan mucha plata y ponen muchos parientes, ¿verdad? Sacamos la legislatura. ¿Cómo es la cosa? No, 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 no. Ya que te metiste en el tema, hagamos un recreo. ¿Cómo es la vida de un diputado? ¿Quiénes te acosan para tener trabajo? Bueno, las tres P. ¿Cuáles son? Bueno, pobres, prostitutas y parientes. Atacan a cualquier funcionario público, ni bien asume. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!